Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla Yo soy Aless y hoy vamos a traer un videito de Franco Escamilla Y esta vez toca Adopción y Zombies Vamos a ver que nos cuenta en este monólogo Por aquí abajo dejamos nuestro Instagram Podéis seguirnos por allí, estamos muy activas por las historias Publicamos nuevos videos directos, todo, todo, todo Así que no te pierdas de nada Así igualito, cuando nacieron los hijos de Hunter Gente que me tiraba tweets de odio Franco, que mamada Se perdía ¿Por qué embarazaste a la perra? Ah, que ya Contesta Y yo contestándoles, yo no tuve nada que ver ahí Esto fue entre Hunter Duquesa y Doctor Chaquetas Yo no tuve nada que ver Y gente que me criticaba Que por qué compré a Duquesa en primer lugar Que si tanto quería un cachorro nuevo Me ponían, ¿por qué no rescataste a un perro? De la calle Y les contestaba, porque no soy Batman, hijo de tu puta madre Y les digo desde ahorita, ni ustedes tampoco Mi respeto es para la gente que adopta perros Eso es lo que hacen adoptar a un perro callejero que está en un refugio de animales No lo estás rescatando No lo estás rescatando, bájale de huevos No eres un superhéroe porque la gente está loca, mis hermanos Te dicen con unos huevos Este perro yo lo rescaté Si iba a morir, iba a ser callejero, gracias a mi vive Y te presumen cosas que ni alcanzo Como, y agarré al más feíto Al que no tenía un ojito, a piratita Como si el hecho de que esté feo el perro los hace mejores héroes Les digo una cosa, rescatar un perro es ver lo que se está ahogando en el océano Nadar hacia él Levantarlo con la cura izquierda Nadar con la derecha Ponerlo en tierra firme Darle pulsaciones a 120 por minuto Darle el beso de la vida Pagarle una carrera y comprarle una casa Ay, mi madre Si no, nada más lo estás adoptando Tienen que no dejarse porque esa gente está tan trastornada Que cree que realmente es algún perro Yo imagino que hasta le hablan en la casa al perro ¿Quién te salvó? ¿Quién te rescató? ¿Quién se iba a morir? Tú te ibas a morir, gracias a mi vive, hijo de tu puta madre Te voy a dar la contraparte de esto Tengo una pareja de amigos que adoptaron una niña Tú dices que rescatases a los gatos Sí, los rescaté Bueno, es que esos sí se iban a morir Los gatos sí, los iban a palmar Bueno, sí, estaban muertos ya Sí, bueno, es cierto Ellos tienen sus hijos naturales, por así llamarlo Y aparte adoptaron a una niña No sé cómo estuvo el pedo, dónde la vieron, por qué se hizo Pero fue un proceso larguísimo Y por fin adoptaron a la niña Si entre ustedes hay gente que ha adoptado Mi respeto, eres un puto ángel Tú sí eres un héroe Porque le diste una oportunidad a un ser humano Al que le negaron la primera y básica Le estás dando vida a más vida Adoptar a un niño, eso es el cienero Y te voy a decir una cosa La gente que adopta niños Nunca anda a dos y con Nunca te dice Hay gente que es adoptada y se entera cuando ya está bien grande Es cierto, sí, sí Nunca les dijeron Tú eres adoptado No, no, no Se enteraron ya que tenían 18 años Y el papá trae un pedo de un riñón Y ellos querían donarle al papá Y el papá trae un pedo de un día La clásica La clásica Y el papá en plan No, mi hijo No, 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 no Gracias, pero no Porque no papá, tú estás bien joven Te vas a arruinar la vida Muchos se enteran por cartas o cosas así que encuentran por las casas por los documentos que encuentran o que a lo mejor una conversación con otra persona y escuchan y dicen soy adoptada o cuando el hermano también te dice yo creo que es mejor decírselo desde pequeñitos no no sé la gente que tiene hijos adoptados nunca anda de hocicones mis hermanos que nunca los vas a escuchar diciendo este niño yo lo rescate y agarré al más feito al niño más bizquito bizcocho vente a la casa nunca andan diciendo esas mamadas mis hermanos todos iguales y en twitter y mi vieja regañándome ojalá la gente supiera lo pinche amargado y loco que estás dije pues te casaste conmigo perro come perro no vas a estar muy sana tampoco tú entiendo su punto aparte ella es psicóloga y le busca un porqué a las cosas yo digo que es mi profesión la comedia loco nadie que esté sano va a ser comediante no se puede tienes que tener cierto tipo de psicosis y de esquizofrenia y un ego de este tamaño para subirte a contar chistes porque realmente es un trabajo que no tiene glamour que ningún niño sueña con ser comediante quieren ser bomberos astronautas policías ningún niño dice papá mamá de grande quiero estar bien pendejo de la cabeza y no tener autoestima a la madre quiero tener problemas de atención identificación nadie la comedia es un trabajo desechable mis hermanos a mí me encanta la comedia si me dan escoger qué quieres volver a nacer ser actor porno terosexual pero ser un comediante de mierda en un bar pedorro diría otra vez comediante me encanta mi trabajo no hay nada como hacer reír mis hermanos me encanta mi trabajo me da de comer pero entiendo que es un trabajo desechable la comedia es eterna el comediante tiene caducidad yo estoy agradecido de mis 15 minutos pero mañana llega otro comediante y ustedes dicen franco chingar a su madre y puedo vivir con esto sé que mi trabajo es desechable por ejemplo si hubiera un apocalipsis zombie no soy necesario quien dice hay que salvar a un comediante o si no vamos a valer nadie entre ustedes hay médicos hay psicólogos hay albañiles hay agricultores hay maestros son gente necesaria en caso de que el mundo se vaya a la mierda y tengamos un apocalipsis zombie yo no soy necesario los comediantes somos como un diseñador gráfico y si hay diseñadores gráficos no te cagues eres desechable igual que yo qué vamos a hacer tú y yo el día que los zombies nos maten chistes y playeras de zombies somos desechables qué tristeza no pero imagínate la situación no 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 imagínate la situación como en el titanic cuando se estaba hundiendo y salió el cura y estaban todos rodeados pues él les dio fe y tú que les ibas a dar por ejemplo pues yo si fuera comediante los iba a poner ahí en corrito y les iba a dar comedia mientras todo pasa alrededor mío eran los que diseñan sálvalos a mí me da morbo el tema del apocalipsis zombie o sea no lo quiero vivir pero estaría chido ya de lejecillos no sabe yo pienso como cierto todo el mundo está traumado con que ojalá yo pienso como él y esas cosas los juegos de apocalipsis son súper famosos por lo menos tuvo una época en la que esa adrenalina pura eso sí por eso yo creo que esperan tanto pensar que si realmente existieran los zombies al principio no lo creeríamos el primer zombie documentado en vídeo que nos dijeran este hoy es un zombie le dieron tres balazos en el pecho sigo caminando y mordió a un güey y se lo comió ya estaríamos dos cabos no lo creeríamos verdad yo no lo creería y andaba hasta el huevo de tachas hace poquito te acuerdas que se filtró un vídeo muy famoso de una señora que salía de un hospital de hospital no si salía de un hospital y salía con la con la camisa ensangrentada no se lleva un bebé o algo así no no llega nada y eso fue muy extraño eso fue muy raro nadie encontró explicación a eso no si dijeron que andaba bien pero siempre dicen eso que lo bueno es que que se meten muchas cosas y parecen zombies yo creo que sí existen los zombies pero si en experimentos o algo así han existido alguna vez o alguno hay por ahí con el que están experimentando la verdad sí lo creo y creo que existen muchas cosas de las que no sabemos nada la de la de la que existen los zombies perros es que yo siempre digo porque porque la gente hará tantas películas de apocalipsis hará tantas películas de que va a pasar van a pasar tsunamis y terremotos y tal y cual porque tsunamis y terremotos y hay pero zombies pero siempre hacen el que se hicieron muy famosos igual que antes hacían mucho de vampiros o y por no sé quien se inventaría un vampiro pues es que algo ha habido ahí quien se inventa el video de conspiraciones aquí volvamos al monólogo conspiraciones se le pasó la mano con la piedra y el foco al pobre morro no lo creeríamos y si nos dicen de acuerdo con las estadísticas del inegi hay más de 100 mil zombies en todo el mundo y sale un vídeo de una colonia donde todos son zombies no lo creeríamos no diríamos esto es una cortina de humo del gobierno para tapar el hecho de que el dólar subió otra vez esto es el chupacabras otra vez solamente hasta que fueran un chingo de zombies ya lo creeríamos y los mexicanos haríamos negocio de eso a huevo ya no hubieran vendiendo en las calles lleve su repelente para la mordida de los zombies póngase la crema y no se convierta la crema la crema eso ya tendríamos el circo de los hermanos zombies en chinga con los hermanos zombies tres pistas y un zombie malabareando una chompa nada más es cierto ya estarían jalando de actores de telenovelas en México ya tendríamos Mariala del zombie y novelas así Mariala del zombie tendríamos actores zombie y estás de acuerdo que los pobrecitos actores zombies serían unos monigotes que pertenecen a una corporación que no los quiere y no los tiene ahí por su talento solamente por su apariencia o sea los zombies no que esté pasando ese pedo ahorita y ya tendríamos un grupo defensor de los derechos de los zombies siete huercos mamones de la facultad de filosofía y letras una mamá así ya estarían manifestándose los zombies también son personas este zombie yo lo rescaté al que no tenía mandíbula mandíbula inventa la casa soy un héroe ya estaríamos haciendo algo con los zombies y también me da morbo gracias me da mucho morbo porque en las películas de zombies el zombie solo alimentaba de cerebros estás de acuerdo solo comían cerebros o sea había una manera de salvarte de bestias de reggaetonero mamás así pero el zombie moderno el zombie moderno se alimenta de lo que sea cualquier parte del cuerpo me pregunto si tienen distinto sabor me pregunto si entre zombies van llegando y viene un güey chinga ya se van las piernas que era lo chido o que llega un güey y digan hombre nada más le quedan los huevos a este y como zombies dices mejor como mañana porque si no van a estar mamando los demás zombies ahí va el come huevos y la chingada jajaja y me entre entre zombies oye porque este le falta el pene ah caray ah eso se lo llevaron porque lo calientas y alcanza para varios ayyyy me imagino si entre zombies platicarán sobre platillos típicos jajaja que entre zombies digan oye has comido mexicanos y el otro zombie a huevos están riquísimos pero traía una pedorrera si los mexicanos íbamos a estar bien buenos con salsita y con grasita ayyyy oye ya comiste gringo si pero me estoy cuidando ahorita el peso wey ah pues chingate un somalí wey con eso estas más tranquilo es una dieta más ligera o si entre zombies se invitan a comer que onda wey que vas a hacer mañana pues nada wey zombiar wey osea zombiar no tienen ocupación de los zombies estas de acuerdo que me llama la atención que se supone que el zombie en la teoría de los libros de zombies es que cuando te conviertes en zombie te quedas haciendo lo ultimo que hiciste antes de convertirte por eso de repente ves un zombie con la mano así que porque según el trae un ese mmmm un güey haciendo así estaba jugando tenis o un güey haciendo esto era rockero y atrás de él un zombie que era su fan jajaja de repente un zombie bien quebrado no jajaja que pedo con su cerebro mis hermanos jajaja yo me imaginaba cenas muy raras en este momento y a lo mejor entre zombies platicarían y dirían eh vamos a comer ahorita algo wey tú y yo sabes que no tengo hambre acompáñame joto a comer algo jajaja bueno un enanito así me chingo jajaja jajaja el zombie piensa y todo ese y se enamora el pinche zombie el de 19 años adolescente 19 años algo así que es un chico que se enamora de un adolescente si de tu adolescente y es un zombie si esa salió hace ya unos años pero si la vi viejísima esa está bien esa película es como tipo zombieland algo así algo así si es de ese tipo algo así pero si no habéis visto buscarla es de un chico que tiene 19 años se convierte en zombie y se enamora de una humana y luego creo que vuelve a osea deja de ser zombie creo hay que verla para ver como hace el rey bueno repetiremos bueno gente espero que les haya gustado el video ya saben que si les gustó del me gusta suscríbete compártelo y favorito nos podéis decir abajo que pensáis vosotros que pasaría en un apocalipsis zombie y quien pensáis que es el indispensable jajaja por aquí abajo dejamos nuestras redes sociales la de Felini la mía y la del canal activad la campanita para que os notifique los videos que vamos subiendo suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo video chao i